Gracias, buenos días para aquellos que se conectan a esta cobertura a esta hora, ¿verdad? Porque ya inició en toda la madrugada. Estamos aquí en la provincia de la Altagracia para mostrarles en este receso que tenemos de los vientos y la lluvia, algunos de los estragos causados por Fiona durante la madrugada. En esta parte, los árboles han caído fruto del viento fuerte que le ha azotado durante toda la madrugada. En esta zona comercial, no solamente afectó los árboles, sino también los techos de las oficinas y también algunas viviendas aledañas. Ahí ustedes pueden observar estos árboles, miren este árbol, debajo lo que hay es una parte de una hoja de zinc, porque es parte del techo que se voló anoche. Del otro lado, podríamos acercarnos un poquito más, caminando a la parte frontal, para ir mostrándoles un poquito de esta parte comercial importante de la zona turística de Punta Cana, que fue afectada por los vientos de la tormenta. Estoy tratando de acercarme a la parte donde se fue el techo, para que ustedes puedan ver esto que ha ocurrido. Dejemos decir que en este momento hay una pausa, una pausa del viento, una pausa de las lluvias. Por supuesto, todavía hay una brisa, hay una llovizna, pero no tenemos la situación que teníamos 4, 5, 6 de la mañana. Miren esta parte aquí. Esto fue toda la parte del techo que se fue, cristales rotos, una ventana que se rompió completamente. Vamos a seguir moviéndonos un poco para este edificio, para que se vea la parte posterior del otro edificio, donde también ocurrió lo mismo. Esta es una escena común en oficinas y apartamentos, en esta zona de Punta Cana. Mira la parte de arriba del techo para que lo podamos enfocar. Inclusive las ventanas de cristales, la mayoría, colapsaron y se rompieron. Tenemos reportes de la defensa civil de que esto fue una de las quejas más comunes en las llamadas de la madrugada. La rotura de cristales por el fuerte viento y también los techos que colapsaron, fruto justamente de esa intensidad. Estamos haciendo un recorrido para mostrarle los daños que ha causado hasta este momento Fiona, porque se prevé que ahora comienza la parte de la lluvia y que todavía otros vientos nos sigan afectando. Pero es el panorama general en esta parte comercial, una arteria de las más importantes de toda la zona turística de Punta Cana, en la provincia de la Alta Gracia. Por eso nos parece relevante que vean cómo ha afectado, de igual manera, algunos hoteles en esta zona. Vamos ahora a continuar a la parte comercial y las playas para ver cuál ha sido la situación tras los vientos de este poderoso huracán que nos afectó en horas de la madrugada con el viento fuerte, pero que ahora que se nos dio autorización por parte de las autoridades a movernos momentáneamente, vamos a tratar de llegar a esas áreas y que ustedes puedan verlo junto a nosotros y evaluar los daños que ha causado Fiona en la provincia de la Alta Gracia. Por el momento las ráfagas se intensifican de viento, como pueden ver. Vamos a volver al estudio y más adelante conectamos con ustedes desde otro punto, evaluando un poco lo que está pasando con Fiona aquí en la provincia de la Alta Gracia.